Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bueno en este vídeo vamos a hablar con respecto a algunas noticias del mundo del BL, así que diciendo esto comenzamos con el vídeo. Bueno, comenzamos con una excelente noticia, el día de hoy comenzaron las grabaciones de la serie BL Cherry Magic, un BL cual muchos fans se están esperando. Recuerden que aquí se nos viene el regreso del Time New, después de casi 5 años, es una pareja muy querida, muy amada por todos los fans, así que bueno, aquí les dejo las primeras imágenes de las grabaciones. Recuerden que la trama es con respecto a un chico, el cual cumple los 30 años y es virgen, pero él obtiene un poder, el poder es que cuando él toca a las personas puede saber el pensamiento de cada uno de ellas, ¿no? Y pues básicamente cuando él toca a un chico, el cual es su jefe de la empresa, descubre que ese chico está enamorado de él, así que bueno, espera esta serie la cual a todos nos va a encantar. Bueno, llegó el gran día, les hago recordar que el día de hoy se estrenó la serie BL Dangerous Romance, Romance Peligroso, una serie la cual muchos, pero muchos fans estaban esperando. Aquí tenemos a la parejita de Per y Chimon, y qué episodio, amigos, qué episodio, creo que a todos nos encantó, y pues como ya le tenemos un poco de, un poco de amor y odio al personaje de Kang Han, el personaje que interpreta pues Per, ¿no? Que vemos que es un chico malo, que le hace bullying a sus compañeros, le hace muchas cosas malas, ¿no? Y Sailon básicamente es el chico el cual pues quiere hacer lo correcto, ¿no? Vemos de que Sailon se enfrenta, ¿no? A Kang Han, y este episodio culminó cuando Sailon, cuando, bueno, cuando Kang Han está obligando a Sailon que le dé un beso a su compañero, ¿no? Pero bueno, Sailon en sí no lo obedece y le da un beso a él frente a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo estaba grabando en ese momento, así que bueno, a esperar el próximo episodio, ¿qué es lo que va a pasar? Les comento que también aquí del canal ya les he narrado algunos spoilers del libro de la serie Romance Peligroso, así que si no lo han visto, en las descripciones les dejo el link y coméntenme qué les pareció este primer episodio. Ahora hablemos sobre Viu, y bueno, como sabemos Viu ha estado ahora último haciendo méritos, también ha estado trabajando con muchas revistas, revistas de China, y en sí se ha visto el gran amor y el gran cariño que le tienen a Viu. Les comento que el día de hoy la hermanita de Viu mediante TikTok comentó de que por favor esperen a Viu de que pronto el volverá. Sí, amigos, eso fue lo que dijo la hermanita de Viu y claro, pues todos los fans súper súper emocionados, ya que muchas personas extrañan a Viu, ¿no? Lo extrañan, pues desean de que ya Viu regrese, ¿no? Aunque sí, como les dije, ha estado pues este activo Viu porque ha trabajado para diferentes revistas, pero en sí de que Viu regrese, ¿no? Creo que es lo que todos los fans desean. Y bueno, algunos fans piensan de que tal vez la hermana de Viu ha mencionado esto por el fan meeting, el cual ya se confirmó en Hong Kong. Recordemos de que ya se ha confirmado hace unos días de que Viu va a tener un fan meeting en Hong Kong, el cual muchos fans están esperando. Este fan meeting va a ser el 16 de septiembre. Así que bueno, aún no se sabe, ¿será por eso o tal vez Viu nos trae otra sorpresa? Así que bueno, solamente nos toca esperar y a darle puro, pero puro amor. Y bueno, ahora hablemos sobre Sino New, como les conté en otro video, Sino New, el día de ayer se fueron juntitos de viaje al norte de Tailandia. Así que ellos nos compartieron estas, estas hermosas fotitos. Además de que ellos fueron invitados a un evento en Venecia, Italia, la cual esta se va a realizar el 31 de agosto. Y bueno, también les comento que el día de hoy, por parte de Si, se estrenó su nueva serie, One Night's Ten. Una serie de la cual muchos fans también están esperando. Aquí tenemos a Si, si interpreta un personaje que se llama Pitoi. Pitoi es una persona con un carácter dulce, amable, pero también puede ser un poco, un poco malo, ¿no? Un poco malvado el personaje, el cual interpreta así. Así que bueno, darle puro, pero puro amor. El día de hoy se estrenó el primer episodio por el canal de OneTerryWang. Así que darle puro amor y esperando los futuros proyectos de Sino New. Ahora hablemos de Frenbeck y bueno, confirmadísimo. Las chicas regresan con una nueva serie G.L. Esta va a ser una serie de época, la cual ha emocionado a todos los fans. Ya se liberaron estas primeras imágenes, esta sesión de fotos, la cual realmente todos los fans están súper, súper contentos. La serie se va a llamar Pimpak. Esta es una adaptación de una novela. Becky va a interpretar al personaje de Anil, que es una princesa, que es de la realeza básicamente. Y Frenbe va a interpretar al personaje de Pilan, que ella básicamente es la amiga, es su amiga de la princesa, su amiga de la infancia. Ambas viven juntas en un palacio, pero bueno, por destinos de la vida, pues la princesa, o sea Becky, Becky se va a estudiar al extranjero. Entonces las chicas se separan por un tiempo y cuando se vuelven a encontrar, es ahí donde van haciendo poco a poco el amor. Además que en sí ya los fans han dado algunos spoilers en las redes sociales y es de que el personaje de Becky es quien empieza a coquetearle al personaje de Frenbe. A mí se comenta de que se nos vienen muchas escenas candentes, que en la novela hay muchas escenas candentes, o sea escenas más 18. Además ustedes ya vieron la tremenda química de Frenbe, que las chicas tienen una química muy pero muy linda. Así que con estas lindas imágenes ya nos confirma de que Frenbe va a tener una nueva serie. Ahora hablemos de Barquito y Jack Satur. Bueno, Barco el día de hoy nuevamente sorprendió a todos sus fans. Lo vimos en una estación del tren, como pueden ver, bueno en las calles de Tailandia, cantando, tocando la guitarra para todos sus fans. Los fans están súper felices y muy contentos. Barco es súper lindo cantando con los fans. Recordemos que él está recolectando dinero para la educación de los niños. Si esta no es la primera vez que Barco hace esto, él si tiene las posibilidades de ayudar, él siempre lo va a hacer. Además que también Barquito está hablando de Jack Satur, mencionando de que lo esperen. Recordemos que Jack Satur hace unos días había mencionado de que estaba delicado de salud. Jack Satur se estaba enfermito, así que esperamos de que Jack Satur se recupere muy pero muy pronto. Estamos de la serie Viel coreana Blue M, un Viel cual a muchos fans nos encantó. Y en sí muchos fans estaban esperando una segunda temporada. En sí, los fans están un poco tristes y decepcionados ya que en sí la productora anunció algo lo cual sorprendió a muchos fans. Bueno, la productora Idol Romance ha confirmado de manera sorpresiva de que va a realizar una adaptación del mismo Wektun, el cual se encuentra basado en Blooming. Esto sorprendió a muchos fans ya que como les comenté, los fans están esperando una segunda temporada, de que sí sea una segunda temporada, pero ya con esta confirmación nos menciona de que no va a haber segunda temporada y lo que van a hacer va a ser una nueva adaptación con nuevos actores. Esto en sí, como les comenté, ha hecho que los fans estén un poco tristes, mencionando de que en sí les encantó la serie Blooming la primera temporada, les encantó a los chicos como interpretaron a cada uno de los personajes y mencionaban a los fans de que no lo ven necesario que hagan una nueva adaptación. Pero bueno, ahora solamente nos toca esperar. Díganme ustedes qué opinan, ustedes también están esperando una segunda temporada de la serie Blooming, déjenme sus comentarios. Por favor, si guste el video dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario en la descripción, les dejo el link de mi Instagram, no se olviden por favor de compartir el video, bye bye, cuídense mucho.